Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza, PANAL, antes que nada, gracias por recibirnos aquí en la sede principal del partido a nivel nacional. Ricardo, gracias por visitarnos. La casa turquesa es tu casa. Gracias. Gracias. Antes de entrarle a los detalles y a los personajes, en términos muy amplios, ¿cómo cierra el PANAL este 2017? Ya sabes que los seres humanos somos cíclicos por naturaleza en relación a las propuestas que se plantearon ustedes a principios de este año. Bueno, casi hemos cumplido todos nuestros propósitos para este año. Tuvimos un crecimiento en las elecciones, que es uno de nuestros indicadores. En 2017, principalmente en Veracruz, tuvimos un enorme crecimiento, pero creo que lo más importante es el papel que logramos hacer en el Congreso y el papel que logramos desempeñar en el debate en distintos foros. Y te diría como tres grandes triunfos de Nueva Alianza este año. Uno, un crecimiento electoral en las elecciones locales. Dos, un papel en el legislativo donde logramos la aprobación de algunas iniciativas que benefician directamente a la sociedad. Y tres, un gran avance en la defensa de los derechos de las mujeres al suscribir algunos protocolos y compromisos para el siguiente año. Pero la planeación la debemos hacer de más largo plazo y en el 18 vamos a escribir un nuevo capítulo de la historia del país. A propósito del 18, que está ya por comenzar, ¿es un hecho que Irán con José Antonio Meade, el virtual candidato del PRI, a la presidencia de la república? Pues tenemos toda la intención y todas las posibilidades de hacerlo. Tuvimos una reunión muy... nos invitó a conversar y... Esta reunión en la librería del péndulo, aquí muy cerca, en la Condesa. En la Condesa, sí. ¿De qué hablaron aquí entre nosotros? Escenario hipster. Fue una reunión muy grata, nos echamos unas dos horas de conversación. Lo primero que fue sobre el país y sobre esto que decía, ¿cuáles son los rumbos posibles para el país? ¿En el 18 van a cambiar las cosas, no van a cambiar y para dónde pueden ir? Incluso aquí en la charla le regalé tres libros. Uno se llama Contra el populismo, de la Salle, un libro que acaba de salir en España. Donde hace una revisión de los distintos tipos de demagogia, de totalitarismo en expresiones políticas en América Latina y Europa principalmente. Le regalé un segundo libro que se llama La edad de la ira, un poco para traer la reflexión de cómo la sociedad está enojada en la democracia occidental representativa. Los que sacan a los británicos de la Unión Europea, los que se equivocan y eligen a Trump, los que desaprueban, rechazan el primer acuerdo de paz en Colombia. ¿Incluirías a los mexicanos y por qué vivimos enojados, por decirlo eufemísticamente? Exactamente. Ese es el motivo del mensaje de la regalé del libro. Y creo que hay tres tipos de enojos. El mexicano enojado que dice, los políticos, que son los que tienen que ser política, no quiero ser nada de la política, ese es el tema. Que ellos lo hagan. Entonces, genera desafección social, genera apatía y genera abstención. Y es una manifestación negativa de ese enojo porque deja que decidan otros en lugar de uno. La no participación hace que otros decidan. Hay un segundo tipo de enojo que es el de la crítica, el de la denuncia, pero participativo. Ese que hace que los vecinos se organizen para defenderse, para defender el parque de enfrente. Es el que hace que organizaciones civiles estén hoy protestando por la ley de seguridad interior y tratando de que se reforme esa iniciativa de ley seguridad interior o que consiguieron la declaración 3 de 3 de los políticos. Ese es un enojo que se traduce en denuncia, participación, organización, propuesta. Ese vale la pena en causar lo que hay espacios institucionales para que se exprese. Y hay un tercer enojo que es el más peligroso, que es el enojo que clama castigo, que clama venganza, que dice tengan aunque a mí me vaya mal. O sea que aunque a México le vaya mal, tenga esta me las pagan. A ver, va. Ese es el que sacó este. ¿Y el tercer libro? El tercer libro, La desigualdad perenne de Rolando Cordera, que trata de... Fíjate que curioso, te voy a regalar yo. Yo te voy a regalar un video que hicimos, Rolando Cordera, Miguel Ángel Granados, Chapa y tu servidor. Ah, qué interesante. Sí, un video, son creo que seis horas o ocho de programas para TV UNAM con la desigualdad, la herida abierta. Así le pusimos. Entonces, creo que estará interesante que... Súper interesante porque el principal problema del país, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Nueva Alianza, es la desigualdad y la pobreza. La gente cree que el principal problema es la seguridad, que es muy grave. Pero cuando vas escudriñando en lo que la misma, cuando reflexionan, es la economía el principal factor y sin que el otro deje de ser uno de los problemas importantes. En resumen, están cerca de... Sí, lo que coincidimos es, Mides es uno muy preparado. ¿Cómo lo describirías en sus posibilidades como candidato? Bueno, el perfil del que empezabas a trazar sus posibilidades de como candidato y cómo te imaginas que sería una presidencia encabezada por Mides? Mides es el... Si este enojo de la sociedad existe frente a los políticos, Mides exactamente lo contrario a lo que la sociedad atribuye a un político. Y lo voy a decir por qué. De entrada, de entrada la preparación. Es el más preparado de los que están en el escenario político actual. Pero la preparación no solo es qué estudiaste, sino cuál es tu visión. Entonces no es lo mismo la visión de él en que ha estado en la cancillería, en exteriores, tratando, conociendo y viendo a todo el mundo, los problemas del mundo que influyen en el país. En la calidad de vida del país, lo que pase en el tratado de libre comercio, lo que pase ahora con el conflicto palestino-israelí, todo tiene repercusiones de distinto grado. Más la experiencia administrativa y financiera, más la experiencia en la Secretaría de Desarrollo Social frente a los problemas de la pobreza es una preparación integral. Y a pesar de ello, de un trato, de los personajes que conozco, de un trato excelente, sencillo. Y lo más importante, sin partido. Si logramos postularlo, si llegamos a un acuerdo, sería nuestro segundo candidato ciudadano. Eso es en cuanto a la persona. En cuanto a las posibilidades, pues están todas, porque una de las ventajas que tiene el país, y una de las características de la democracia, es que no sepamos quién va a ganar y que podemos ganar porque podemos competir. Entonces, es una elección que va a comenzar a tercios y que va a terminar decantándose entre dos proyectos de nación. Ahora, ya entrados en estos terrenos, has tenido también algún acercamiento con Miquel Arriola, quien también desde una postura ciudadana y una plataforma importante como los cargos que ha ocupado, el Seguro Social, en fin, ha dicho que quiere ser candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que no solamente por su aportación demográfica en votos, sino por su significación histórica, lógica, es un bastión fundamental para el proceso del 2018 también. Sí, sin duda la Ciudad de México es la capital del país, aporta un porcentaje relevante en los votos para la definición de la presidencia del país y es un referente obligado en el proceso electoral. No determina, pero influye mucho, por supuesto, y la dinámica y la agenda y aquellas consecuencias de lo que queda de centralismo. No, no he conversado con Miquel, me hizo, tuvo la curiosidad de invitarme a la Asamblea General del IMSS en Aguascalientes hace unas semanas, donde vi a un reconocido periodista también por ahí reporteando. Coincidas en que yo tengo una enfermedad que se llama informitis, que es la inflamación producida por acudir a informes y si son largos, te inflaman. Pero este fue un buen informe porque no solo la forma de presentar, no solo los resultados, sino la forma de presentar los resultados. No solo decir, el IMSS por primera vez en la historia tiene superávit, pues eso, quien lo entiende del mundo terreno, ¿no? IMSS, superávit. Pero logró ser un informe interesante, pero jamás he conversado con él. Ahí va a estar más difícil, ¿no? El PRI sale, emerge de un tercero o cuarto lugar. El PRI abandonó la capital del país. Cuando perdieron, su clase política salió huyendo. Se quedaron unos cuadros relevantes, pero el PRI abandonó la capital. Pero como ves a Miquel, ¿tú crees que tiene posibilidades? Yo creo que va a entrarle con todas las ganas. No tengo idea, además, si va a haber otros que se inscriban al proceso interno. Es complejo ese partido en la capital. Pero no tendría yo ahorita todavía una opinión valorada. Apenas sé que anunció su disposición a contender. También vi que se levantó otra persona. No, no tendría. Pero bueno, lo que sí sí le va a dar un levantón. El PRI parte del 9% en la ciudad. Finalmente, a reserva de que este espacio se queda abierto, lo sabes, y que siempre es muy aleccionador, lo digo abiertamente, platicar contigo. Siempre aprendo. No es que me esté haciendo el chiquito contigo. No, al contrario. Siempre hay que comerse contigo. Tu cultura es espectacular. A ver. No vamos a disputar. Da elogiazo más al planeta del planeta. A ver, ¿cuáles los grandes propósitos? Voy a retomar algo que dijiste, que iba a ocurrir algo muy importante en el 2018. ¿De qué estamos hablando? Y en ese sentido, ¿qué papel jugará el PANAL? Nueva Alianza queremos ser la diferencia. Y no queremos ser solo la diferencia cuantitativa. Sí creemos que podemos ser determinantes. Fuimos determinantes en 2006. Sin lugar a dudas hemos sido determinantes en los procesos electorales en muchos estados de la República. Nuestra participación puede hacer la diferencia cuantitativa. Esto es, por nuestro porcentaje se puede definir el resultado electoral. Pero queremos algo más. Queremos hacer la diferencia cualitativa. Queremos contribuir a elevar la calidad del debate. Quiero decirle a los presidentes de todos los partidos, a los candidatos, a sus estrategas, a los que no dejen comunicación. ¿Y qué les dirías también a quienes nos están viendo y escuchando en su casa? Y se los digo a ustedes, que les voy a decir a ellos que dejen la descalificación a un lado. En su casa están hartos de que los políticos se peleen con los políticos. El que avienta lodo se le queda manchada la mano y salpica a todos los demás. Y hay que tener propuestas, ideas, contrapropuestas, argumentos para que el ciudadano pueda decidir el destino del país que está en juego en 2018. Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza PANAL. Gracias y pues hasta muy pronto. Ricardo, tendremos siete meses de muchas discusiones. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.